Apenas ayer Escribí esta canción De un recuerdo triste que hay en mi corazón Y nunca encontré las palabras amor Expresar la angustia que siento en mi interior Porque tú, tal vez si me recuerdas con otras alas Más sin embargo estoy pensando que me llamarás Porque apenas ayer te miré en un sueño cruel Ay, qué ironía pensar que algún día tú regresarás, mujer Ay, qué será de ti, qué será de mí No sé cómo continuar Ya no puedo más con esta realidad No cuesta perdonar Comprendo que te mentí No volverá a pasar Te juro mi amor, me voy a morir Si tú no regresarás Apenas ayer Comprendí que mi error Fue que nunca supe luchar por nuestro amor Porque apenas ayer Comprendí al estar solo Que me haces falta y yo A ti nunca renunciaré Ay, qué será de ti, qué será de mí No sé cómo continuar Ya no puedo más con esta realidad No cuesta perdonar Comprendo que te mentí No volverá a pasar Te juro mi amor, me voy a morir Si tú no regresarás Y este es el sabor Te lo dice Johnny Santos Ay, qué será de ti, qué será de mí No sé cómo continuar Ya no puedo más con esta realidad No cuesta perdonar Comprendo que te mentí No volverá a pasar Te juro mi amor, me voy a morir Si tú no regresarás Si tú no regresarás Si tú no regresarás Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo